Hey a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rokos Hoy vamos a ver un pequeño unboxing del Puffol amarillo Que pues me acaba de llegar el día de hoy Este Puffol para aclarar sus dudas sobre de donde lo compre O de donde me lo trajeron Y es muy simple, este Puffol lo compre desde una tienda comercial que se llama City Group Esta tienda comercial que es de Estados Unidos y de todos esos países Y estaba esta en promoción Blockbuster, ahí siempre hay juguetes de Club Penguin Pero en esta ocasión lo encontre en City Club muy extrañamente Porque si ustedes no se habían dado cuenta Los juguetes de Club Penguin fueron descontinuados desde el 2012 o 2011 por esos años Ya no sean juguetes de Club Penguin y es por eso que lo encontre el día de hoy Y si, aquí tengo el Puffol amarillo, escogí este porque había cuatro tipos de Puffols Que era el café, el celeste, el amarillo y creo que el verde Ok, el verde y escogí el amarillo porque no se, me gustó el gorro Y aparte pues con esto lo puedes desbloquear Si aquí aparece pues la moneda Ok Aparece la moneda Que por cierto la voy a rifar Ok, voy a rifar esta moneda Como el código, voy a rifar la moneda Porque yo en realidad no necesito la moneda No necesito artículos, así que pues la voy a rifar Y pueden ver que aquí dice Club Penguin Puffols Y me dice que es amarillo Y pueden ver que está en inglés Pueden ver que es como en inglés Y no está en español Y está bien Y pueden ver que está el Puffol café El amarillo, el rojo, el morado El azul y el verde Ok Pueden ver que dice desbloquea artículos exclusivos En la página de Club Penguin Y si Solo para ver este maravilloso Puffol Que ahora se entrega a la familia Y si, voy a rifar este código Así que lo vamos a abrir Ok, ya estoy aquí nuevamente Ya lo corté con tijeritas Y lo voy a romper Y pueden ver que aquí está la moneda Ok, es una moneda normal Y corriente Y pueden ver que aquí está pues el Puffol Y lo tapo así porque ahí está el código Pero así es Ok Y nos aparece solo una cajita normal Ok Con esto Esto es lo que tengo por aquí Y si Espero que te haya gustado este video Más para aclarar sus dudas De cómo lo compré Dónde lo conseguí Y si Espero que te haya gustado este video Ya saben Denle like, suscríbete Y compártelo con tus amigos Para que sepan más de este canal Recuerda que yo soy Rokos Y nos vemos en un nuevo video Bye Bye